La estadística con que contamos, las estadísticas oficiales, reconociendo que no son todos los fehacientes que deberían ser, indican que en el país mueren aproximadamente 30.000 niños por año, dándonos una mortalidad media para el país de 59 a 60 niños cada mil nacidos vivos, es decir que en el primer año de vida por mil niños mueren 59 o 60. Eso es en la estadística uniforme para el país, pero lógicamente los valores cambian de una zona, de una región a otra, pero lo que más nos preocupa es que está estabilizada en los últimos 6 o 7 años, siempre se mantiene alrededor de un 59, de 58 hasta un 60. Ese es fundamentalmente el objetivo del operativo madre, es decir, reducir esa mortalidad infantil. Y en este sentido, tiene este operativo madre, consta de distintas partes. Pensamos ocuparnos de, por ejemplo, el operativo 80, dentro del operativo madre. ¿En qué consiste eso? En tratar de bajar la mortalidad infantil en aquellos lugares en que se encuentre por encima de 80 por mil. Es decir, el caso que le mencionaba hoy, por ejemplo, Jujuy, con 121 por mil, bajarlo eso a 80. ¿80 por mil sería el pico normal? Bueno, 80 por mil es elevado. Tenemos en cuenta que los países europeos, inclusive algunos países latinoamericanos, están con una mortalidad infantil. Por ejemplo, Suecia, creo que está, o Noruega, está en el 15 por mil. Países latinoamericanos están en un 20, 25 por mil. Pero bien, tenemos que pensar, que ser un poco modestos para iniciar, y deseamos atacar el problema en aquellos lugares donde están los picos de mortalidad. Doctor, ¿la mala nutrición es el problema fundamental de la mortalidad infantil? No, no es un problema fundamental de la mortalidad infantil, porque como dije antes, hacen al problema de distintos factores. Pero sí es uno de los importantes. Creo que es bastante fácil de entender que un organismo malnutrido es más susceptible a cualquier tipo de agresión. Recuerden, hay zonas del país en que un niño de cada cuatro muere. ¿Por culpa de quién? De todos nosotros, señores. No es un problema absolutamente de la Secretaría de Salud Pública, sino es un problema de todo el país. Y así tenemos que encararnos. Doctor, muchas gracias. Esperamos que se cuente con la cooperación de la población y que dejen de morir los chicos en Argentina. Gracias.